En tres fases, una fase incipiente, primera característica de la fase incipiente todavía me permite ingresar y acercarme al fuego sin necesidad de un equipo de protección personal especial, ¿vale? Segundo punto, comienza el desprendimiento de productos de la combustión, lo platicábamos hace rato, vienen diferentes productos, pero el que más me interesa cuidarme ahorita es algo que se llama monóxido de carbón, ¿vale? Es aquel que va a inhabilitar mis vías aéreas superiores, y voy a empezar a tener problemas, ¿no? También me recomiendan que es la mejor fase para apagarlo, ¿ok? Esto aún lo puedo apagar con un extintor, ¿será cierto o no? Sí, ¿no? ¿Tengo problemas con la visibilidad? No, todavía no. O sea, puertas, ventanas, a los integrantes, si llegas a tener una persona tirada, todavía no puedo ver. Sí. Vamos a conjugar esto con las técnicas de rescate que vimos, ¿podría aplicarlo a la UTEK ahorita? Sí. Sin problemas, ¿no? Bien. Comienzan mis problemas, hablábamos hace rato de transferencias de calor, ¿no? La primera con la que me voy a encontrar se llama radiación. Y es lo que estoy sintiendo en este momento, transferencias de calor por radiación como la que nos da nuestro señor padre Sol, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Esa radiación puede ser tan intensa que si choca con objetos combustibles los puede llevar a un proceso de ignición o de rápida oxidación, ¿estás de acuerdo? Bien. Ok. Seguimos con lo nuestro. ¡Wow! Bien. Conforme voy avanzando a mi venta de incendio más en interiores, empiezo a ver la acumulación de humo, ¿no? Conejito, échame la manguera para echarle tantita agua, está muy seco, ¿no? ¡Ijo! ¿Está bien? ¿Yo me lo voy a abrir? ¿Qué? ¿No? No, qué me va a abrir la onda. ¿No? ¿Qué? Gracias para que... ¡Ups! ¿Les vendría? Si les dijera algo, sí, yo, 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 yo. ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! Muchas gracias. Es que te ardan los ojos. ¡Sí! ¿Pero qué crees? El bombero es bien mañoso. Y dice, bueno, si me están ardan los ojos, ahora cierren los párpados y muevan los ojos de un lado a otro para lubricarlos para hacerlos que lloren. Y déjennos, no se vayan a limpiar la sangre más o menos que se lo necesitarían más. ¿Vale? ¿Sí están funcionando o no? ¡Sí! El bombero dice, pero no, yo quiero estar allá adentro, güey. Ok, entiendo. La siguiente señal que le da el cerebro al cuerpo es, evita que este hombre se siga metiendo, ¿eh? Evita que esté al interior. Ahora te voy a pasar problemas para respirar. Que te pique la garganta. ¿Vale? Pero otra vez el bombero aterrado dice, no, yo me quiero quedar aquí adentro. A la siguiente técnica para respirar. Por favor, coloca los dientes juntos. Ahora lleva tu lengua al paladar. Sin moverlo, respira solamente por la boca. Se tiene que escuchar, no lo escucho. Eso. Bien. ¿Qué estoy generando con eso? El libro me dice que voy a generar saliva a la altura de los molares. Esa saliva, no la escupas. Utilízala para dos cosas. La primera es para filtrar parte de los contaminantes que estoy respirando. Segundo, si tengo la necesidad de toser, que evita toser, mejor traga esa saliva. ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, respira ahora solamente por la boca. La nariz ya no sirve. La siguiente señal que le da el cuerpo humano, lo primero que se está metiendo en el diseño es que escurra el moquito. Las vías aéreas se están protegiendo, ¿están de acuerdo? Si está escurriendo el moquito, déjelo que escurra. Vamos a apoderar un recito en el amor. ¿Vale? Los que están allá atrás abajo, levántate por favor. Eso. Qué bonito. Bien. Empezamos a ver que la necesidad de toser es mayor, pero ¿qué creen? Todavía no traigo en mi primera fase. La primera fase, aparte de las características pasadas, me dice que va desde temperatura al ambiente hasta aproximado 70 grados centígrados, señores. Empiezo a detectar mi segunda transferencia de calor que se llama convección. ¿Qué es la convección? La transferencia de temperatura por medio de fluidos. En este caso, todo lo que conocemos como humo. Va a llegar un momento que se va a calentar tanto que si ese humo es direccionado con estructuras, ductos de aire acondicionado, humos de escaleras, elevadores, al siguiente piso ¿cómo crees que se va a poner? Se va a poner rico, ¿no? Viendo. Ahora el humero sigue desmañoso y sigue echando la inteligencia, ¿no? Dice yo debo de estar cómodo al interior del incendio para seguir trabajando. Vamos a ver mi primera área de confort. Ahora, todos, por favor, lleven una rodilla al piso. Viento. ¿Cómo se siente? Demorcia. Demorcia. Estoy un poquito más fresco, ¿no? Sí. ¿La temperatura llega igual? No. ¿No? ¿La visión mejoró? Sí. ¿Sí? Perfecto. En esta segunda fase comienzo a detectar la tercera transferencia de calor que se llama transferencia de calor por conducción. ¿Qué quiere decir? Toda la temperatura se transfiere a través de un cuerpo sólido de punto a punto. ¿Cómo estará la pared donde estoy arrojando el combustible? Listo. Bien. Por favor, ayúdame a tocar la pared junto a la puerta. Siento, muertecito, por favor. Tú, ¿cómo? ¿Cómo está? Fría, ¿no? Bien. Si yo le sigo arrojando y arrojando y arrojando el combustible, la temperatura se va a transferir a través de esa pared hasta que logre calentarla por completo. Si tengo un material combustible en contacto con esa pared, ¿qué le va a pasar a mi material combustible? Debe incentear, ¿no? Así es como se propagan estas cosas. Bien. Fase 2 del incendio se caracteriza por tener de temperatura entre 500 y 700 grados centígrados de techo a piso. ¿Cuánto será eso? Yo creo que si es un rato, ¿no? Vamos a ver. Empiezo a sentir ahora más calor. Sí. Mi siguiente posición de confort. Ahora vamos todos al piso, por favor. Bien. ¿Todos al piso, ya? Sí. Ya. ¿Qué tal se respira? Mejor, mejor. Bien. Truco para cuando estén en condiciones de mucho humo, peguen la cara al piso. Concretamente. ¿Qué tal se respira? Mejor. Por favor. Esa es la posición que buscamos en un incendio. A ver. Estoy lejos de la temperatura. Voltea. Solamente levanta la cara y ve la pared. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Bien. Aún estoy en una segunda fase de un incendio. Oh, mancha. ¿Podré ingresar ahora al incendio sin un equipo de protección personal? No. Ya no, ¿verdad? Ya necesitan un equipo de bombero. ¿Podrán pagar eso con un extintor? No. Ya no. Vientos. Tercera fase de un incendio. Platicábamos que era arder sin llamas. ¿Recuerdan lo que me pasó al cigarro en la probeta? Sí. Sí. Vientos. Eso mismo le va a pasar a la habitación y se realiza un buen procedimiento de ventilación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Por favor, señores. Retréguense un poquito más. Conejito, pásame la bandera, por favor. Va para atrás. Respegarse, respegarse. ¿Para atrás? ¿Qué posición debe de mantener? Abajo. Abajo, al suelo. Al suelo. Vamos atrás. ¿Está para atrás? ¿Está para atrás? Bien. Ahora, señores, proponen atención. Conejito. ¿Qué? ¿Para el licitóneo? ¿Dónde va? Venga. Viento, señores. A mi señal, les voy a pedir, por favor, que salgan por el pasillo que se encuentra a su derecha. Recuerde, tengo fuego y mucha temperatura. De hecho, ¿cómo debo de salir? Pecho tierra. Pecho tierra. Perfecto. Voy a salir en posición pecho tierra hasta que cruce la última puerta. ¿Sale, señores? Bien. ¿Listos? A mi señal, por favor. No antes, no después. ¿Cuál? Baja a la derecha. Baja a la derecha. Y quiero que salgan en orden. Ok. Aguántalo, aguántalo. Apenas agarrando, señor. Apenas agarrando esta cosa. Apenas agarrando esta cosa. ¿Qué? 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 ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo voy con el conteo señores? ¿Cómo voy con el conteo señores?